Organizaciones no gubernamentales lanzaron un acuerdo para la regulación del uso legal del cannabis. Una de las entidades que firmó este acuerdo es Cogollos del Oeste. Está con nosotros su presidente, Facundo Rivadeneira. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Facundo, buen día. ¿Cuáles son los puntos centrales de este acuerdo? Bueno, básicamente entendemos a la regulación del cannabis como algo que ya existe. Es una regulación ilegal. Sabemos que, según la Cedronar, hay un millón y medio de consumidores de cannabis en el país. Sabemos que el cannabis es la tercera sustancia más consumida en el país después del tabaco y del alcohol. Y sabemos que es la sustancia ilegal más consumida en todo el mundo. Entonces, sabemos que hay una regulación que es ilegal, que está manejada justamente, como veíamos antes, por los búnkeres, los cárteles, todo el entramado que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con un sistema transversal a todos los sectores de la sociedad, donde se establece este tipo de corrupción. Acá lo que venimos a plantear es que, sabiendo que hay un mercado que se lleva muchísimo dinero hacia afuera y se pierde en lavado de dinero, en dinero que se va en negro, venimos a ofrecer un mejor modelo, una propuesta para mejorar lo que ya vimos en Canadá, es lo que ya vimos en Uruguay, y cómo avanza a nivel mundial todo este tipo de industria. Bueno, mientras tomás un traguito de agua, conocemos los modelos de Canadá y Uruguay, el más cercano además, y donde mucha gente a lo mejor hasta va y comercializa o busca el cannabis al no tener la posibilidad de hacerlo en nuestro país. Concretamente, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Bueno, si tomamos el modelo de Uruguay, sabemos que tiene una ley que implementa al autocultivo, que es lo que viene desarrollándose hace años en este marco de ilegalidad. Podemos tomar también el modelo cooperativo, que son los clubes sociales, donde se puede acceder al cannabis si no tenemos la posibilidad de cultivarlo en casa, o bien a través de empresas, de licitaciones, se cultiva y se le provee al Estado para que pueda expenderlo en farmacias. Entonces, buscamos una regulación que sea un poco mejor, mejorar todo eso. Queremos y entendemos que también el mercado ilegal lleva a que se generen muchos puntos de venta donde estafan a la gente. Y sabemos que también hay una cultura que tiene más de 20 años en el país de cultivo que está produciendo cannabis y necesitamos una regulación para todos esos pequeños productores. Lo que queremos es una regulación amplia, es una regulación donde no solo quede sujeto a las grandes empresas el tema de la producción y la distribución. Sabemos que es un negocio millonario a escala global. Hay muchos precedentes en muchos países del mundo. Sabemos que genera puestos de trabajo, sabemos que genera impuestos y sabemos que esos impuestos pueden ir destinados a campañas de prevención, campañas de salud y así se puede avanzar mitigando lo que vemos con el tema del narcotráfico a través de un mercado regulado. Esto va más allá de la regulación que existe, sí, para uso medicinal. Sí, sí, esto es una regulación legal de uso adulto basada en criterios de salud pública. Entendemos que la regulación existe, entendemos que ya existe la sustancia, así como sucede con muchas sustancias que están controladas. Es el tabaco y el alcohol. Exactamente. En Argentina el cannabis es la tercera sustancia más consumida, es la primera ilegal, digamos, las dos primeras son sustancias legales. Y entendemos que un marco regulatorio va a generar un mejor futuro en relación a la provisión que tenemos. Llevó mucho tiempo lograr una ley para el cannabis medicinal que incluso todavía no se puede cumplir en algunos casos, porque hay todavía restricciones. ¿Fue un avance? ¿Permite a lo mejor sentar las bases para lo que ustedes pretenden? Se ganó legitimidad y se ganó, digamos, el tema de la exposición pública. La cantidad de familias a través de esta ley de cannabis medicinal han salido a la luz con sus problemáticas, han salido a buscar respuestas y el Estado no se las brinda. La ley 27.350 no está reglamentada en su totalidad. Su artículo 8 habla de las conductas que tienen que ver con el cultivo, que están supeditadas a la ley de drogas, que acaba de cumplir 30 años, en su artículo 5, pena de 4 a 15 años la siembra y el cultivo de plantas para producir estupefacientes. Entonces tenemos una ley que depende de otra y que no está reglamentada entonces. Entonces sabemos que el Estado no garantiza el acceso democrático para el usuario y el mercado ilegal no tampoco puede cumplir con esa demanda porque justamente lo que están haciendo es estafar a la gente. Lo que queremos proponer es un modelo de regulación porque sabemos que la prohibición siempre va a afectar a la salud pública y a los sectores más vulnerables de la sociedad. En la propuesta que están haciendo, ¿quiénes estarían habilitados para el autocultivo y en qué proporción? ¿O todo aquel que cultiva podría convertirse eventualmente en un vendedor de marihuana? No. De hecho, esta presentación del acuerdo fue un punto de partida. Se establecieron unos puntos básicos en los que acordamos cómo entendemos, cómo interpretamos a la prohibición y cómo interpretamos una posible salida de esa prohibición. No estamos hablando ni de cantidades de plantas ni de quién cumple qué rol, sino sentarnos a evaluar todos los procesos que se hicieron en otros países donde ha triunfado esta legalización, esta regulación, y tratar de establecer mejoras en base a la realidad que vivimos todos los días acá en Argentina. ¿Y cuántas entidades participan de este acuerdo? Porque la verdad que son muchas las que hace años que vienen trabajando por esto, pero ahora están todas juntas. Así es. Hasta ahora hay 28, 29 ONGs que adhirieron y esperamos que siga subiendo ese aporte. Estamos trabajando no solo ONGs que vienen netamente de las asociaciones canábicas, sino que estamos hablando de ONGs que son de derechos humanos, como el caso del CELS, el caso de APDH, ARDA, organizaciones que tienen que ver con la reducción de daños, organizaciones que trabajan con políticas de drogas. Creemos que esa conjunción nos va a llevar a un buen puerto. Bueno, ojalá que funcione sobre todo porque uno se imagina que aquellos que presentan el proyecto se exponen hoy a que los acusen de un delito. Exactamente, porque la ley sigue vigente y quienes cultivamos cannabis para consumo estamos infringiendo la ley. Sabemos que es una conducta ilegal, pero no es ilegítima, por eso seguimos avanzando en la lucha. Facundo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Gracias.